El proyecto del amaranto surge a raíz de que nosotros hemos observado que hay severa desnutrición en nuestro estado, en nuestra comunidad, y surge como una alternativa nutricional y también a la vez económica. Como aquí estamos muy pobres, no tenemos muchos recursos, entonces tampoco nos alimentamos bien, porque por lo mismo que no hay puentes de trabajo, no hay dónde trabajar, dónde ganar. Ellos vinieron, nos hablaron de la nutrición, y entonces entre ellos venía el amaranto. Ya nos hablaron qué riquezas contiene el amaranto, pues, que tiene vitamina, calcio, hierro, y cuánto nos sirve. La base de nuestra alimentación, la tortilla, contiene un nivel de proteína, pero bajo, entonces lo tenemos que complementar. Nos vieron a dar unos talleres de cocina, y nos enseñaron, pues, cómo consumir las hojas y el grano de amaranto. La idea de estos talleres es de que la gente empiece primero a nutrir a su familia. Ahí que empiecen con sus hijos, con las mujeres mismas, con sus esposos, con los ancianos. Después, que empiecen a vender a la comunidad. Posteriormente, queremos que se forme toda una industria del amaranto, y que puedan expanderse a toda la región. Esa es nuestra meta. Vienen a enseñar a cultivar la tierra y a sembrar la semilla, pues, a sembrar y al tiempo de cosechar. También ellos vinieron a enseñarnos cómo estaba la planta para poder cortar. Nosotros con los machetes chaponeando, y ellas atrás de las chicas se cuidan de un monte, ¿no? Ellas cargan unas grandes bolsas con las espigas al hombro y las van a dejar a donde se hace el campamento. Y todos andamos muy contentos. Hemos visto que el amaranto ha tenido muchísima aceptación en la comunidad, porque es un cultivo que fue parte de nuestra cultura. Entonces, como Centervo, lo estamos rescatando otra vez. Y sentimos que es fácil de que se quede en la comunidad, porque es un cultivo que ya perteneció a nuestra cultura. No nada más tenemos las semillas, sino que también aprovechamos las hojas, pues, en el arroz, en la salsa de huevos, en hacerse agua de hojas de amaranto. Entonces, estamos consumiendo desde las hojas hasta las semillas, pues. Y más que nada, nosotros nos está beneficiando el amaranto con nuestros hijos, porque han aprendido a comerlo, a nutrirse con el amaranto, pues. La mujer ya nada más no se queda en la casa a hacer las labores del hogar, sino ya participa en las actividades productivas, que es otro de los parámetros, otro de los indicadores que Centervo desarrolla, la equidad de género. Para mí, es una experiencia muy bonita trabajar con las mujeres, porque ellas siempre son más activas que nosotros, aquí en esta comunidad, aquí en el campo, son más activas que nosotros, nos mueven más para trabajar. Nosotros aprendimos a trabajar eso, y de eso queremos nosotros ayudarnos para vivir, para la alimentación, pues, ayudarnos a hacer, para consumir y para vender. Nosotros hemos visto que hay un avance, porque cada mes aquí se pesan los niños, pues. Y entonces, como muchos niños ya lo consumen, entonces ya, este, ya dicen que ellos ya tienen otro peso más, pues. Y luego se enferman menos. Ajá. También, este, la gripa o diarreas o cualquier enfermedad, pues, este, menos se enferman. Entonces, hemos visto de que sí, este, sí ha dado buenos resultados el amaranto. Pues, el mayor aprendizaje, en parte con el grupo de mujeres que hemos trabajado, es de que me enseñan a trabajar y... a compartir. El objetivo de Senteot es crear en las comunidades procesos, proyectos, que a la misma vez o a través de sus experiencias sean replicables en otras comunidades y que los grupos que establece Senteot, las personas a quienes llegamos, tengan un modo digno de vivir. Nosotros los orientamos a dirigir esas propuestas, porque muchas veces tienen la idea, pero no hay alguien que les diga, sí, tienes buena idea, pero vamos a hacerle un poquito diferente para poder, este, sacarla adelante, ¿no? Decidimos que era la abeja, porque no le hacíamos mucha inversión, o sea, hacemos de escasos recursos, o sea, no tenemos dinero, toda la gente casi estamos con ellos aquí. Entonces, nosotros decidimos que cuidamos las abejas, pero, pero ahorita, este, eso se trata de que vaya creciendo. Somos como 15 jóvenes con los que estamos en la apicultura. Se está haciendo talleres de capacitación para hacer material apícola, como son bastidores, como son de cámaras de cría, y así poder incrementar los apiarios. Queremos que aprendan a construir su material, que aprendan a construir sus salsas, sus cámaras de cría, sus bastidores, y lo más interesante, a consumir la miel. De la miel se extraen muchas proteínas, y, este, y entonces, de eso nos han dicho que la podemos consumir nosotros, y podemos también, en nuestra familia, en la comunidad. Al principio nosotros compramos las cámaras, ahorita ya nos enseñaron a hacerlas. Sabemos hacer las cámaras, las salsas, los bastidores, entonces, ya es una ventaja porque no tenemos que comprarlas. Aquí en el pueblo tenemos suficiente madera, y podemos elaborar nosotros mismos, incluso podemos sacar a la venta también. A corto plazo, estos proyectos tienen, la intención, o el objetivo, de primero tratar de emplear a la gente. Pienso en no salir, porque saliendo de mi comunidad, o de mi ciudad, o de mi país, me voy a entregar a otro, por ejemplo, a un patrón, donde me digan, ¿sabes qué? Hazme esto, y aquí está, te voy a pagar tanto. Y en cambio, yo trabajando por mi cuenta, sé que trabajo, y le echo ganas, son las intenciones que tenemos, no salir fuera del país, o de la comunidad, para no buscar un patrón, sino que los patrones seamos nosotros. A mediano plazo, pues es satisfacer las necesidades de consumo de la gente de acá. Una vez conociendo los productos de la colmena, podemos ayudarnos en nuestra salud, con nuestros niños, para que ellos consuman los productos de la colmena, ya sea para fines alimenticios, para fines medicinales, como son enfermedades respiratorias, enfermedades de infecciones, lento aprendizaje, que ellos puedan ser capaces de por sí solos, aprovechar al máximo la naturaleza, y en armonía también con la ecología. Y a largo plazo, pues es que los excedentes que puedan salir de estos proyectos, puedan ser comercializados en la comunidad, o en otros lugares. Y distribuirlos a diferentes partes, pues son nuestras intenciones que tenemos. Consideramos que cuando ellos ya sean autosuficientes, ya puedan navegar solos en este mundo apícola, y pues de alguna manera sean un pilar de donde poder sostenernos, para poder así hacer el efecto multiplicador que deseamos. Santeot es un grupo de jóvenes que se unen, somos nativos todos de la región, y se unen para atender necesidades que atravesan las comunidades, llevando capacitación en proyectos productivos. Es triste a veces ver la necesidad, la pobreza, o la falta de oportunidades, porque en estas comunidades hay mucho potencial, lo que falta es darles el espacio para poderse desarrollar. Al ver lo que se requiere por acá, dijeron conejos, bueno, se está trabajando con conejos, dijeron aves de postura, se está trabajando con aves de postura. Se propuso lo que es las estufas lorena. En las estufas lorena, lo que ahí es importante es la reducción del consumo de leña, el problema del enfisema pulmonar. Antes, pues, sufrían mucho, que el humo nos mortificaba mucho la vista. Luego, ahora de eso, que mucho gastadero de leña, porque no se guardaba el calor bastante en el comal, pero gracias a Dios que ahorita ya lo hicimos, y ahorita es diferente. Y ahorita ya despide el humo para arriba, ya no nos afecta la vista, ni estamos batallando para que arde. Ya tiene calor el comal todo el día. Y yo gasto menos leña. Ya me dura un tercio de leña por unos tres, cuatro días, y ahora en una hora ya se hizo todo. Es otro de los puntos que Senteo busca, bueno, proponer proyectos, pero sin modificar el ambiente, el ecosistema que se tiene aquí. Aquí no es decir, ¿sabes qué comunidad? Nosotros, Senteo, te proponemos esto. No, es junto con la comunidad proponer estos proyectos, porque ellos son los que los elaborarán. De una manera u otra los apoyamos para conseguir ese recurso, pero dándole seguimiento, ¿sí? No nomás llegando y ahí están sus pollos, ahí están sus conejos, y ahí a ver cómo les hacen, ¿no? Sino ahí están los conejos, ahí están los pollos, y así le vamos a hacer para poder tener una producción. Nosotros vemos que con los proyectos que ellos nos propusieron con estos trabajos, pues ya así, ya como que se evita eso de salir de nuestras comunidades a las ciudades, porque nosotros las mujeres, si salimos a la ciudad, pues es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, iba a hacer un trabajo de sirvienta, y los hombres al salir, pues es un trabajo que tienen que ser jornaleros, peores. Estamos llegando a las comunidades ofreciendo una alternativa, que ellos inicien un proceso de consolidarse como grupo, porque el trabajo que pretende es desde lo grupal. Nosotros antes no trabajábamos en equipo, después de que teo la aparece en nuestras vidas, entonces sí, nosotros ya nos hemos organizado, nos hemos reunido, y hemos trabajado en equipo. Hasta ahorita podríamos decirse que son cerca de 1.500 familias las que se han beneficiado con todos los proyectos que el Centro ha generado. Somos gente que ha salido de estas mismas comunidades. Yo nací en una comunidad como esta, entonces siento ese compromiso de regresar lo que yo aprendí en la universidad, regresarlo otra vez a nuestra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!